oigan y hablando de tarugadas tenemos que seguir con el tema porque resulta que fíjense nada más es que miren, luego ya no quieren que hablemos pero pues si se ponen de pechito, ¿qué hacemos, Filipe? fíjate ¿te acuerdas, Filipe, de aquella fotografía tan, tan, tan tan viral, tan comentada de Eduardo Verástegui en el avión presidencial ¿no? cuando el sexenio de Enrique Peña Nieto pero no solamente era que fuera en el avión presidencial ¿no? él dice que ya apenas acaba de decir hace poquito que porque lo invitaron a un evento como representante religioso de no sé qué él dijo, bueno puede ser, no dudo que lo hayan invitado, está bien pero de ahí a estar aplastado en el asiento presidencial pues de qué méritos gozas porque te apuesto que si vamos tú y yo bueno, todavía no nos acabamos de aplastar cuando ya nos tienen encerrados ahí en el los separos, Filipe bueno por andar ahí metiéndonos donde no debemos a ti y a mí ni siquiera nos van a invitar algún día al hangar presidencial ya deja tú de subirnos al avión presidencial ya te veo como el decán ay no tenemos dos puertas allá, dos puertas al fondo y dos puertas acá no así yo ¿no? y con el oxígeno bájame el oxígeno respiren normalmente y yo así bien padre bueno pues esa esa fotografía pues fue todo un escándalo y más porque se decía desde aquel momento que Eduardo Verástegui se andaba comiendo a Peña Nieto ¿no? te digo así también así también tan macha como yo no se ve así que no le vamos a hacer también al tarú pero bueno resulta con que él ya aclaró que bueno ok después pasa el tiempo y sigue dedicándose a rezar y a rezar y a rezar el rosario ok y está bien abre su canal de YouTube para hacer rosarios está bien va y viene al Vaticano porque es íntimo de los de allá ok está bien no pasó nada pero tú Philip ¿te acuerdas que hace poquito de poquitas semanas que andaba en España ¿te acuerdas? y que fue a salir a visitar quién sabe a qué amigo que no se llamaba Enrique Peña Nieto y nosotros dijimos ay qué casualidad que andaba en España y no visitó a su íntimo amigo Enrique Peña Nieto ay 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 gato encerrado ¿no? dijimos así ah pues ya salió el peine el día de ayer Eduardo Verástegui no acabaron rete bien Eduardo Verástegui el día de ayer el mismito que cantaba ahí con Cairo y el mismito que se encueraba el mismito que hace todos los escándalos y el mismito que dice que ser homosexual es sinónimo de pedofilia ese ese tipo bueno pues ese dice que el día de ayer sube un video donde ella anuncia oficialmente que se lanza por la presidencia de la República Mexicana así un día anda de madre ardiendo con Donald Trump que ya tenía su oficina allá en Washington no sé qué que le duró mes y medio otro día anda en el Vaticano que ya tiene su oficina ya que porque va a ser quien sabe qué y le duró tres días otro día ya andaba acá en Colombia en Nicaragua no sé en dónde también ya otra oficina y ahora que resulta que va para la presidencia Dios mío ¿sabes cuál es el mayor problema mi George? mira yo creo y podremos estar o no de acuerdo en este tipo de asuntos pero ¿a quién le vas? o sea en realidad ¿hay alguien a quién irle? o sea de todos yo digo cada quien le va a ir a quien le quiera ir yo no tengo problema en eso pero me refiero a ver o sea como le escribió alguien en su cuenta le escribieron a ver no que muy católico y ahora ya vas a hacer negocio ya vas a revolver la religión con la política y ya sacar dinero o de qué se trata si tú me dijeras le acaban de dar a Eduardo Vereste y el puesto de papa pues digo o no lo dudo pues se la pasa rezando y se la pasa dice él que ayudando a medio mundo que padre pero de haber de estar en una cosa ahora imagínense yo la señora presidenta ah no yo ya voy también para la señora presidenta bueno ya no no la freguemos bueno a ti a ti te lo creeríamos por pleitera porque siempre en el argüende en el chisme bueno pues está bien pero entonces entonces denme denme el puesto de líder sindical la maestra no de señora presidenta la maestra de presidenta líder sindical elba carvajal ahora que si te pareces déjame te digo que le loco que yo no tengo fómulos dile a la otra vamos a leer el tweet que puso Eduardo Vereste y nuestro próximo presidente que ya ves que ya la andábamos pensando si caray dice Eduardo Vereste familia estamos a tiempo en política no hay sillas vacías todavía no queda todavía nos queda una oportunidad de salvar a México y construir una opción que nos permita recuperar lo perdido y el futuro de nuestra nación basta de indiferencia y privacidad y pasividad en la política electoral viva México anda pues viva México viva no no por cielo bendito de Dios a ver México a ver México viva ya hoy no con estas ganas Dios mío pues es que todavía no es septiembre a ver entre entre Pedro Ferri Cíjar y Eduardo Vereste por cuál votarías ay Dios mío ya me por la Wendy Guevara porque se la hace la Wendy ay no 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 ya la Wendy ya la Wendy está cayendo de mi de mi gracia ya a mí también hubo algo que no me gustó ahorita vamos a platicar hubo algo que no me gustó pero bueno oye pues quién tú no sé no sé ay que te digo mira se habla de Marcelo Ebrard se habla de Claudia se habla de del papá cómo se llama el papá de la hija de Edith González Santiago ah Santiago Santiago y ahora este creo que el Pedro Ferri Cíjar creo que ya dijo que ya él dijo que ya no sí él dijo que no no pues no ves cómo le echaron de de pleito a su familia Pedro Ferri Cíjar ya no pero ahora verás ya tenemos un problema los mexicanos ay hermanitas vamos a leer sus mensajes ustedes opinan que sean de otros países no no importa pues sí no importa no importa dice por aquí Abraham 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 son dice mi Gigi y mi Philip tarde pero sí pero como siempre fiel muchísimas gracias Abraham gracias también a Carlita Ruiz dice Gigi mándale un feliz cumpleaños a mi hermano Freddy que llegó a los 42 años que sepa de lo que se pierde por no conocerte me quedé en shock Freddy feliz cumpleaños hermana con salsa te mando besitos y mira a tus 42 mira podrías disfrutar todo esto besitos así que tú digas mucho vas a querer te puedo cantar la de Freddy mi amor te extraño más de lo que crees wow wow Freddy mi amor día con día escribiré oh 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 yeah Augusto YouTube dice hay que votar por Lucerito ah pues fíjate yo preferiría yo preferiría no 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 yo sigo con la Wendy bueno la Kimberly la más preciosa la más preciosa fíjate Sofía Morquecho dice todos los mexicanos nos podemos postular para cualquier puesto político pero debemos estar conscientes de la capacidad para mínimo no hacer el ridículo no hermanita y para luego no salir con la jalada de ay no se pudo ay bueno o pues si de que podemos podemos pero pues no no se trata nada más de agarrar el hueso y páguenme pues es para trabajar Filip es como yo decir ay me postulo para ser astronauta y y que me digan que si luego que hago Filip si no se nada de astronauta no no la hermanita hay que ser un poquito pero a mi se me figura que allá en ese viaje a España le ha de haber dicho el Peña Nieto tú tú precioso porque ahora dicen que ella habla como española no sé si porque se le pegó el acento o le cambiaron las placonas como a mi porque dicen que era precioso tú te puedes lanzar a la política con esa cara preciosa que tienes te puedes lanzar yo te apoyo con mi partido PRI juntos lo vamos a lograr y ahí levantaron las manos y se le dijo gritemos viva México y entonces verás y gritaba viva México amén y el otro amén viva oye mira mira mi George si en dado caso que se lance a la presidencia vamos a buscarle un romance no te digo no hace falta una primera dama necesita una primera una primera dama podría ser pues mira vamos a postular a Yolanda Andrade no hay peligro no hay peligro mi George no pasa nada pues ahí ay no que tiene que ver la otra con este pues sí que tiene quién va a ser la primera dama va a ser el primer problema que vamos a tener no no necesitamos otra ay no pero al fin no más es de apariencias mi George no va a ser de todas han sido apariencias tú que no te has dado cuenta tú también por eso saludos Ángel Rivera con salsa gaviota ay no chau